Gracias, hoy pudimos mostrar lo que realmente fue un 2022, muy trabajado como lo mostramos, terminando una pandemia que nos trajo muchos desastres durante dos años y medio, empezando una pospandemia donde teníamos retrasado muchas cosas que ya resolvimos y que seguiremos resolviendo en este momento. Un saludo especial a todos los usuarios de Capresoca, a todos nuestros afiliados y a todo Casanare, porque sé que Capresoca está en el corazón de todos los casanareños. Doctora Nuria, ¿se trabajó en el 2022 más con el ánimo de continuar, de que no liquidaran Capresoca? ¿Y hubo tiempo para subsanar aquellos errores que se estaban presentando en el servicio de la EPS? Sí, como lo mostramos en ese momento, un tema principal. Yo pienso que el tema principal que hoy tiene a Capresoca fue la capitalización. De esos 140 mil millones de pesos que dio el gobernador en su momento, ¿qué era? Porque si así no hubiese sido, hoy Capresoca no estaba. Hoy Capresoca no estaba prestando este servicio de salud y ese servicio social que ha dado Capresoca a todos los casanareños. ¿Cuáles son las situaciones que han afectado más a la EPS precisamente frente al servicio de los usuarios? Bueno, como vimos, hubo un desbordamiento de servicios en domiciliarios, en consulta externa. Por el caso de la pospandemia, hoy estamos aún todavía tratando de solucionar, porque superó toda la infraestructura departamental, superó la oferta que tenemos a nivel institucional, y por eso estamos aún todavía haciendo todas esas cirugías, estamos buscando servicios de especialistas para todos aquellos pacienticos que hace dos años, un año, seis meses, tienen servicios aún represados. ¿Cómo se puede resaltar ese trabajo en la financiación que ayudó a mejorar? Lo decía anteriormente, tanto el trabajo con las instituciones de salud, en la atención de salud, y en la parte financiera, que fue crucial para que hoy Capresoca esté, es la decisión del señor gobernador capitalizar y que hoy sea un hecho que nuevamente la Supersalud nos esté dando una prórroga y esté evaluando estos indicadores financieros. Hemos cambiado de roguerías en el tema de medicamentos porque hubo mucho desbordamiento, como lo decía, el año pasado en el 2022 a junio nosotros hacíamos un balance donde a junio entregamos casi los mismos medicamentos, la misma cantidad de medicamentos que ya se había entregado en la totalidad del 2021, entonces se nos triplicó la entrega de medicamentos, hicimos un trabajo, ampliamos droguerías, igual en todos los servicios de salud especialistas, ustedes han escuchado que oftalmología, que la cirugía de los ojos, entonces estamos haciendo casi que brigadas con las instituciones de salud para poder sortear todos estos eventos que tenemos retrasados. ¿Vamos a llegar Capresoca a ese punto de equilibrio para ser autosostenible? Lo hemos planteado en un plan de reorganización institucional donde dijimos, el gobernador va a poner una parte que es el 88% del déficit que tenía Capresoca, ese otro 16%, ese otro 12% lo íbamos a hacer Capresoca con un trabajo financiero de reducción de costos, pero sobre todo de atender a nuestros usuarios y de evitar las enfermedades que se pueden evitar, como lo decíamos, que es lo que nos está llevando al costo grande de Capresoca. Entonces es un proyecto, un plan de reorganización institucional que presentamos a la superintendencia y solicitando que Capresoca sea contributiva, donde todos nosotros, donde cualquier cazanareño contributivo o subsidiado pueda ser parte de Capresoca porque sabemos que todos los contributivos quieren estar en nuestra EPS. Doctora, si me dices, ¿quienes lo vuelvo a la EPS precisamente frente al manejo que le están dando muchos usuarios a los medicamentos que solicitan a la EPS, pero que tampoco, y genera un gasto para la entidad, pero tampoco apoyan ese proceso que realiza la EPS para su beneficio, para la salud? Sí, nosotros ya habíamos hecho un diagnóstico de lo que estaba pasando, por eso estamos implementando, y lo decía, la ruta cardiovascular, que es donde más se nos estaba yendo el flujo de recursos por la cantidad de medicamentos que estábamos entregando, hemos encontrado medicamentos en casa que están pues arrumados, así decirlo, pues coloquialmente, y que no se los toman. Le estamos diciendo a los usuarios racionalicemos y tomémonos los medicamentos que nos ordenan los médicos, evitemos llevarnos a una unidad de cuidados intensivos, evitemos llegar a una urgencia, entonces tomémonos los medicamentos que nos están ordenando. La pandemia se terminó en el 2022, todas las instituciones a nivel nacional e internacional estaban colapsadas, tuvimos inconvenientes para llevar pacientes en remisión, entonces, sin embargo, pues todos los pacientes fueron atendidos, tuvimos demoras, pero fueron remitidos y atendidos. Los servicios ya ambulatorios son los que hasta ahora estamos resolviendo, ¿sí? Y pues ahorita, actualmente, estamos en un proceso nuevo de contratación a partir de hoy, que nos dieron viabilidad para adicionar unos contratos y para hacer nuevos contratos. ¿Cuáles fueron los retos que se propusieron en el 2022 y que se están cumpliendo en este año? Bueno, el principal reto era sostenernos, era estar vivos, valga la redundancia estar vivos en este momento y nos lo dio la capitalización. Hoy vivimos por ese esfuerzo que hizo el gobernador, lo vuelvo a decir, de los 140 mil millones y por el trabajo que todos hemos hecho en Casanare. Gracias a ustedes, porque el trabajo educativo es desde acá, de llegar desde acá. Ustedes son quienes llegamos a todas las casas de nuestros usuarios y a todos los rincones del departamento. Entonces, seguiremos fortaleciendo este trabajo, seguiremos trabajando en evitar todos los riesgos de salud, porque ya, pues, dice el gobernador, cumplió con darnos una plata. Ahora sostengámonos, que es difícil, pero no imposible sostenernos. ¿Y es fácil sostenerse, digamos, a lograrlo hacer sin esa capitalización de negocios y, sobre todo, afiliar al régimen contributivo? Sí, pero nosotros montamos dos escenarios a la superintendencia. Le mostramos dos escenarios. Uno, con el régimen subsidiado solamente, como estamos ahorita, y otro, con el ingreso de todos nuestros usuarios al régimen contributivo, que ya es un poquito más grande la UPC. ¿Se le podrá entonces dar la certeza a la comunidad de que cada preso que seguirá sobreviviendo, así sea, por más de ocho meses? Sí, yo espero que sí. Y espero que, lo dije hace un año, en este mismo escenario, le pedimos al gobierno nacional que somos un ejemplo y que podemos ser el modelo de salud a nivel nacional, como ellos lo están planteando en una nueva ley, en una nueva estructura de salud a nivel nacional. ¿Cuál es la reingeniería que se le hace? ¿Cuáles serían las líneas a trabajar en este 2023, de acuerdo a lo que se estableció en el año anterior? Bueno, vamos a seguir fortaleciendo nuestros programas en salud, básicamente más a resolver todas esas represas que tenemos y a todas las rutas de atención materno-perinatal, de promoción de la salud, la cardiovascular, fortalecerlas, porque ahí es donde nosotros podemos evitar todos los riesgos, tanto de salud como los riesgos financieros. ¿Y se está trabajando en la promoción, en la búsqueda de pacientes que tengan algún tipo de patología? Sí, nosotros fortalecimos en el 2022 y estamos haciendo brigadas, estamos llegando a todos los rincones del departamento, con móviles, con nuestras instituciones prestadoras de salud, sobre todo las de primer nivel, con Rexalud Casanare, con Salud Yopal, Juan Hernando Urrego y la S de Tauramena. Entonces, y hay unas contributivas pequeñas de los municipios, todas las IPS que nacen en los municipios, todas están con nosotros y ese es un trabajo grande que tenemos todos.